qué hermosas canciones sí creo que traen la onda de cualquier grupo las puede grabar sí sí o sea incluso las bandas también ms sí pero desafortunadamente como que como que se metieron otros autores que también bien por ellos que tuvieron su oportunidad pero pero muchos autores de los viejones nos quedamos rezagados no crees tú que encerrado así como el circulito nomás entre ellos y no dejaron entrar si se arma un monopolio no sí 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 lo hay porque ahorita hoy en día parece que ya está un poquito más abierto porque este ya se dio oportunidad que yo llevé canciones muy buenas que yo considero muy buenas además puse toda la carne al asador para presentarme con ellos pues no y de repente sacaron una canción que le llevé el recuerdo yo lo mejor de mí y sale una cancioncita que yo digo de lo que yo le di llevan canciones otras y me las hicieron a un lado entonces desde ahí yo dije no ya pero si tuviste si llevé todo lo mejor de mí dije que ya que voy a hacer a lo que me refiero y explicarle a todos los compositores que hay muchísimos que quieren saber cómo a tú sí se las llevaste sí a las manos de ellos sí 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 las entregaste sí pero 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 sabes sabes cuántas canciones reciben miles de canciones entonces para qué bueno pero lo más que las escucha el paso más pienso que no las escucharon eso quiero creer tú no te diste cuenta que no me di cuenta quién quién te la recibió este este el poncho que te dijo pero estoy seguro que no no escucho porque si hubiera escuchado se habría dado cuenta de lo que había ahí pero él sí conocía de ti si sabía me presenté le dije soy el compositor de tal y tal tema dijo así hasta la canto canciones mía o no si lo has escuchado entonces creí que el que lo iba a escuchar pero me doy cuenta pues que 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 por ejemplo siendo un compositor reconocido eso no te asegura nada tampoco no no porque igual o sea ahí empieza de ser igual de cero igual cuando cuando entra otra corriente musical los compositores son otros sí exactos de que estamos hablando hoy que hoy de la música nueva del peso welter o algo así yo no quiero decirlo y este y fíjate son cosas son corrientes musicales entonces este para todos generaciones y también es la oportunidad de ellos que la aprovechen verdad sí para nosotros a mí por ejemplo como como te digo me ha llegado mi oportunidad tengo ya mis reconocimientos mis premios mi lo que más lo que más adoro que de esto de la música fue que que mi familia no se desintegró seguimos completos bien todos mis hijos todo bien unos buenos hijos que me tocaron este mi grupo muy armonioso mi grupo hay mucha armonía eso es lo que lo más bonito no manejarse una armonía porque cuando las cosas andan mal pues obviamente de nuevo andamos mal andamos mal hay una canción que se llama así no podemos terminar transcripciones de Jaime pero no tiene ellos mi ídolo es él y de nuevo andamos mal ironías ironías quien te la iba a grabar esa canción mira nunca se enteró porque nunca se la mandé pero la había hecho para Pepe Aguilar pero tú sabes que en ese tiempo Fato era entonces no había oportunidad y es un buen tema que bueno me lo quedo yo traes escondido mucho talento gracias si yo te contaba las canciones traes escondido mucho talento porque quien no conoce esas canciones cuenta la gente que nos está viendo y dice ay a poco es de él pues si si yo te digo que soy de la vieja escuela de los músicos de ese tiempo nomás cuando entró ya las bandas y todo eso ya no entré ahí ahí ya no yo pensaba que iba a ser fácil para mí cambiarle de lo grupero a la banda pero no no me dieron cabida eso es otro tema me puse en paz no está bien entraron otros autores mi carrera yo la inicié aquí en Colima yo soy de Ciguarlán Jalisco pero Colima me adoptó soy colimense también entonces mi carrera la inicié aquí y tuve el gusto con el grupo Supersol de que la gente coreara mis canciones es muy bonito o sea esas canciones ya traen historia sí sí antes de aquí la antes de la sí no desde más atrás sí aquí teníamos el la gente de Colima tuvo el gusto el privilegio de cantar mis canciones antes que en otros lugares sí una chulada de gente de aquí de Colima una chulada dulce veneno es un tema que te digo este que no que hasta la fecha nos ha dado de comer también nació aquí en Colima es un tema que se fue colando solito 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 algo muy especial que pasaba con ese con ese tema que hasta los niños la cantaban no tienen nada para niños pero yo no sé por qué los niños la cantaban salían su veneno mi manera de 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 escribir hubo un tiempo en que yo hacía historias o sea esa era por ejemplo ¿te la cimentaron? tengo un tema que me grabó viento y sol sí que se llama camino al cielo es una historia ajá entonces este así me dio por escribir historias por ejemplo sueños de María es una historia y así y la verdad se me hacía muy bonito porque hacer una historia en tres minutos o tres minutos y medio sí sí es difícil es difícil y sin embargo lo hacía entonces este yo no sé de dónde me empezó a dar ese gusto por por hacer historias sí entonces este el regalo pues es una historia así esa canción pues es propia de ustedes ¿verdad? de dueños dueños de ustedes y las canciones que te han grabado por decir este Montez la que te grabó Montez también le tocan a ustedes sí sí todo lo que bueno mira todo lo que hubo un tiempo en que yo no sé a lo mejor empezaban a grabar mis canciones de mis discos porque yo grababa primero las canciones el primero que me grabó en mi carrera artística discográfica fue el grupo Samurai el grupo Samurai me grabó Lagrimillas Tontas para mí fue algo novedoso porque jamás me habían grabado un artista unos artistas pues yo los grababa pero yo no me sentía artista pues sí entonces este cuando ya escuché mis canciones en voz de alguien que era de Diza y que estaba sonando fuerte y todo eso no hombre fue algo muy bonito ya para despedirnos ¿cómo cómo te la grabaron? ¿tú se las mandaste? a mí me grabaron muchos artistas sí salí mi producción y de ahí agarraban ¿y a ti te informaron cuando cuando iba a salir? no 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 de repente no de repente de repente te diste cuenta estaba yo porque me gusta mucho la música del norte sí 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 y empecé a meterme y de repente ¿cómo duele? dije ¿será la mía? la pongo sí no hombre qué sorpresa porque yo ya había escuchado el estilo de Pegaso y yo dije qué bien sabía que tenía unos problemas que de repente había unas separaciones ahí pero igual no deja de ser Pegaso no no es chulada sí sí muy bonito esta fue la velada musical aquí en Colima la verdad es que la pasamos muy bien sí la verdad es muy déjame decirte que eres una persona bien agradable yo 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 te conocía en tu programa sí pero creí que fuera de cámaras eras otra persona me quisiste decir que era medio mamón a lo mejor aquí se porta así medio amable y allá es medio sangroso no 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 es una persona fina fina pues da pues hasta mi respeto igual te agradezco te agradezco mucho esas palabras es que la humildad te hace grande muchas gracias eres una persona sencilla humilde y eso ahí vamos ahí vamos eso lo valoramos bastante le estamos echando ganas a mí me da un gustazo conocerlos convivir un ratito con ustedes hoy fue un día un día bastante larguito porque empezamos desde muy temprano si si me di cuenta llegamos muy temprano aquí a colima y empezamos con ramoncito pero ramoncito no 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 me soltó tan rápido y llegar a vaciar las memorias y toda la información pero bueno la verdad es que lo hacemos con todo el gusto del mundo hoy día estamos que casi ya pasamos de la una de la mañana una veinte la una veinte y seguimos aquí con todo el gusto del mundo nos podríamos quedar ya vamos muchísimas gracias a todos que Diosito me los bendiga gracias y muchísimas gracias por su apoyo un abrazo enorme ánimo